¡Hola, hola! Vamos a empezar esta deliciosa lonchera para Dana. Hoy vamos a estar usando esta loncherita de Carlita Familia, pero sin el termo. Eso es lo bueno de estas loncheras, que se pueden usar con termo o sin termo. Y pues, puedes usar comida fría y caliente. Pero bueno, comencemos. Para el día de hoy, Dana quiere llevar un atún, así que vamos a convertir este atún en algo delicioso. Y listo. Vean nomás qué delicia. Le agregué pepino, jitomate, elote y lechuguita. Pues ahora sí, comencemos a preparar esta lonchera. Primero que voy a hacer es agregarle atún aquí. Sería como una ensalada de atún, ¿verdad, chicas? También va a estar llevando las galletas saladitas para acompañar con su atún. Se lo vamos a estar agregando por aquí. Las galletas le puse así como un brochecito para que se mire súper bonito. Y lo vamos a estar agregando por aquí. Para su búsquera le voy a agregar una galleta de emperador de chocolate. Danita quiere llevar manzana. Y voy a otorgándome súper cuchillo, así corleadito. Se lo voy a estar cortando así como papas. Y recuerden, solamente agrégalo en agua fría con un poco de sal o limón y eso va a ayudar a que no se oxide tu manzana. También quiere llevar un poco de sandía. Vamos a agregar aquí la sandía primero. Y yo aquí ya tengo escurriendo mi manzanita. Voy a empezar a agregarla también. Para su manzana y para su sandía me pidió tajín, así que le puse aquí un poquito. Lo vamos a agregar por aquí. Vamos a decorar un poquito la fruta, que es el único lugar donde le veo que se pueden poner palillos. En el atún se pueden perder, así que no lo recomiendo. Así quedaría este delicioso lunch del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora sí, esta lonchera quedaría lista. Vamos a agregarle aquí su notita. Ya se la personalicé por el lado de atrás. Va a estar llevando su sanitizer para las manos. Un tenedor para su atún, que pienso que este queda adentro, déjenme ver. Se lo vamos a poner por aquí. Y se va a estar llevando este termo de agua de Cinnamon Roll. Y pues así quedaría la lonchera de hoy. Y pues así quedaría lista ya la lonchera de Dana. Le agregué dos hielitos para que mantenga frío su atún. Pero pues aquí está. Espero que tengan un excelente día. No se les olvide darle like, comentar y... Y compartir. Bye. 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 Bye.